Novena de Aguinaldos, día 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con mucha fe, queridos hermanos, esta novena de Aguinaldos, preparándonos para recibir a Jesús. Esperamos que nos puedan acompañar en estos nueve días. Vamos a iniciar con la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para este primer día, queridos hermanos. Jesús estaba junto a Dios, desde el principio de todas las cosas. Y acá, queridos hermanos, ocurre un misterio sublime. Dios, en su infinito amor, envía a Jesús, queridos hermanos. Él tenía su mansión allá arriba en el cielo, y decide llegar a ese pesebre. Y ahí quiero que nos detengamos, queridos hermanos. En ese pequeño pesebre de Nazaret. Muchas veces, en este tiempo de diciembre, nos preocupamos por preparar nuestra casa. Nos preocupamos, queridos hermanos, por preparar un muy bonito árbol, muchas decoraciones, mucha comida, mucho foforro, mucha fiesta, mucha alegría externa. Y Jesús quiere nacer en la sencillez, queridos hermanos. Hoy pensemos, ¿cómo está nuestra vida? Hoy pensemos, queridos hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en Él? ¿Qué tenemos en Él? ¿Cómo estamos preparando nuestra vida, que es lo más importante, queridos hermanos, para recibir a Jesús, el Salvador? En este primer día, queridos hermanos, pidamosle a Jesús que nos limpie. Tal vez tenemos una preocupación fuerte, tal vez tenemos, queridos hermanos, una situación difícil, una enfermedad, un hijo con vicios. Dios, pidamosle a Jesús que nos ayude, que nos fortalezca. Yo quiero que le digas con mucha fe a Jesús, ven Señor, no tardes. Ven a mi vida, ven a mi situación. Ven Señor Jesús. Oración a la Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina terenura con que lo guardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaje sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada de Jesús, oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto, presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María proviene en sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosterenado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén, 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 amén. Queridos hermanos, algo que decimos tan bonito, en esta última oración al niño Jesús, todo lo que quieras pedir por los méritos de mi infancia, pídelo, y nada te será negado. Por eso, Señor Jesús, queremos hacer un momento de silencio para entregarte en este primer día nuestra intención, para pedirte en este primer día que nos acompañes y que nos bendigas en todo momento. Pídela a Jesús en un momento de silencio esa gracia que tanto necesitas para tu vida. Divino niño Jesús, bendecidnos con amor. Divino niño Jesús, bendecidnos con amor. Divino niño Jesús, bendecidnos con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este primer día de la novena de Aguinaldos, que la sangre de Cristo les protege y les cubra de todo mal en este día. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto. Y una vez más, un fuerte abrazo, queridos hermanos. Sigámonos preparando de la mejor manera para recibir a Jesús. Bendiciones.